Yo no sé quién está inventando tanta vaina, pero que no hagan esas comparaciones porque ya para qué colocaste esa canción de Rafa Pérez que hasta hueso es. ¿Cómo están mis queridos amigos? Les saluda a Carlos Tinoco como siempre. Por aquí yo vi un video que anda rodando así de un muchacho que se llama Avis Hinojosa. Avis Hinojosa, pero resulta que esa canción se hace comparar con una canción que es una de los íconos más grandes que hay en el vallenato. Y a mí a veces no me parece, no sé, pero escuchemos la canción de cuál quieren comparar. Tiene como título esta canción le puede hacer competencia a Los Caminos de la Vida, compuesta por Omar Geles, cantada por el maestro Jesús Manuel Estrada, que descansen. Los Caminos de la Vida son muy difíciles de andarlos. Compadre, yo no sé quién está inventando tanta vaina, pero es que Los Caminos de la Vida es una canción que aparte de que la cantó Jesús Manuel Estrada, tiene muchas versiones más y es el himno de las madres. Ahora vamos a escuchar la canción del muchacho Avis Hinojosa. ¿Qué es lo que yo analizo ahí? Yo lo que analizo es que sinceramente la canción del muchacho que es compuesta por él mismo, porque estuve investigando ya que lo vi en varias plataformas digitales, es que la canción está buena. Vallenato de verdad, yukita de verdad, pero que no hagan esas comparaciones, porque sinceramente eso no tiene competencia, tiene buena letra, ritmo vallenato y todo. Pero yo no sé quién se le ocurrió hacer la competencia de la canción Los Caminos de la Vida. Otra de las canciones que yo he visto que está sonando por ahí, él sacó una canción, no recuerdo ni el título, una canción para el Festival Vallenato. Pero también quiere compararla con Dele que Dele, de Rafa Pérez. Lógico, todos lo hemos hablado ya, ya para qué colocaste esa canción de Rafa Pérez, que hasta hueso es, ya todo el mundo la conoce y que ya no está sonando. Pero que esta canción de Festival Vallenato, que hizo el muchacho donde nombra a varios artistas vallenato, como lo de Diomedes, Joroñate, Azutanito, Azutanito, escuchemos para que vean. El pelado tiene su estilo, cierto, el pelado lo hace bien, canta bien, no imita a nadie, chévere, bacano. Pero sinceramente yo pienso que dejen de estar metiendo o enfocándose con aquellos grandes artistas. Lógico, yo lo que digo, el muchacho canta bacano, canta bien, tiene su estilo, pero, pero, el muchacho tiene que, casi se me cae el celular, el muchacho tiene que independizarse. Eso sí, lleguen a la página de él, escuchen las dos canciones, ya que por motivo de copyright no la puedo colocar toda. Pero sí, sí, escuchemos y analicemos lo que yo estoy diciendo. Los felicito, buen vallenato, bacano, chévere, Dios lo bendiga. ¿Tú qué piensas? Dime tú, déjame tu comentario. Que Dios te bendiga y que la Virgen te proteja. Muchas gracias. Gracias. Gracias.